Señor María, gracias Señor, por todas esas cosas que nos da... Rodeado de la comunidad que lo vio crecer, familiares y amigos de Cueto y de Barajagua, en la provincia de Holguín, Cuba, el seminarista Dayron Hernández Martín recibió de manos del obispo Emilio Aranguren Echeverría, el ministerio de Acólito, un paso más en su camino al sacerdocio. El acto tuvo lugar en el templo de Barajagua, que marca el primer asentamiento en donde recibió culto la imagen de la Virgen de la Caridad, encontrada en la bahía de Nipén en 1612. Allí, al inicio de la Eucaristía, el joven Dayron expresó su gratitud a todos los que le han apoyado en su camino de fe y compromiso al servicio del Evangelio. Todos ustedes que me han visto crecer, tanto los de Cueto como los de Barajagua, desde niño tendría yo unos 12 o 13 años, y que me han acompañado también con sus oraciones, le doy la gracia. Pues es la comunidad a la cual yo pertenezco, y de manera especial hoy que estoy aquí en Barajagua, me da mucha alegría. Ahora cuando el obispo me pedía decirle algo, me vino a la mente en este mismo lugar, cuando estaba el templo viejo, que vivía una familia aquí, como veníamos con la hermana Ana Isabel Manrique, veníamos y nos reuníamos. Tal vez por ahí nos tocaba reunirnos para compartir la palabra con aquella pequeña comunidad de Barajagua que había en aquel momento, y como también traíamos obras de Navidad. Éramos unos niños, estuvimos reuniéndonos en casa de Miguel, de igual manera. El día aquel que se trajo la Virgen peregrina, que Monseñor Emilio presentó los planos a los pies de la imagen de la Virgen, es decir, todas las peregrinaciones que han ido pasando por acá y que han ido acogiendo también la comunidad de Barajagua. Y ahora ver el templo, siempre que paso por aquí rezo un Ave María, Monseñor nos invitaba a rezar un Ave María por la construcción del templo, y como todavía no está terminado, pues siempre que paso por Barajagua en camión o en algo, pues rezo un Ave María para que un día esté terminada también ya la capilla dedicada, a la Virgen, y pues nada, sí, le doy la gracia. Antes de iniciar la misa, los fieles rezaron el Santo Rosario, alternando Ave María con canciones a la Virgen. En su mensaje durante la muridia, el Obispo recordó la canción del Magnifican que se había cantado, y subrayó que esas palabras deben hacer la vida todos los cristianos, en especial Dairon, palabras de la Virgen a Dios, Él es todo para mí. Hoy debería ser una oración muy especial de Dairon y de cada uno de nosotros, de todos los bautizados. Qué bueno es que nosotros pudiéramos decir, como la Virgen, el Señor Dios es mi alegría, Él es mi plenitud, Él lo es todo para mí. Dijo que el acto le hacía pensar en toda la diócesis y en la necesidad de vocaciones al sacerdocio. Si cada parroquia de la diócesis le diera a la diócesis dos sacerdotes, en la diócesis serían 56 sacerdotes. Si lo que le está aportando la parroquia, la comunidad de cuero, a la diócesis, en este momento, con el Padre Pablo Emilio ya ordenado, y Dairon, en camino, próximo al sacerdocio, si cada parroquia le diera a nuestra diócesis dos sacerdotes, habría sacerdotes nuestros que estarían enviados conmigo como hijo, sirviendo en otras diócesis necesitadas. De tal manera que ante el imán de la Virgen, vamos a pedir por las vocaciones, pero les invito a pedir por las vocaciones de una manera amplia. les pido que recen, Señor, que nuestra parroquia sea fecunda en vocación. Así como de las entrañas de una madre brotan sus hijos, que vuelven el calor maternal de una comunidad, también nazcan, se generen hijos para nuestra iglesia, como sacerdote, como religiosa, como sagrada. Refiriéndose al Evangelio de la Visitación, que se había leído, invitó a todos a ser portadores de Cristo, con la propia persona, siendo palabra de aliento, consuelo y esperanza, y también con los gestos. Explicó que con el ministerio de acólito, Dairon será portador del cuerpo de Cristo a enfermos, hospitales y presos. Le entregó un porta viáticos dorado para llevar la comunión. Él la lleva a donde está esa persona, ese hermano nuestro, que no está aquí ahora porque no puede, está limitado por la salud, o tiene otra limitación que no se lo permite, pero Él va a ser el portador del cuerpo de Cristo a esa otra persona. Lo que va a leer eso que tantas veces empezamos en la misa, inspiramos hoy la palabra y el gesto oposido ante quien se siente triste y deprimido. Ese gesto lo que le proporciona a otra persona es, le estoy dando la expresión del amor de Dios. El padre Jorge Inocente, párroco de Cueto, presentó al candidato y delante de toda la comunidad, el obispo hizo varias oraciones por el joven seminarista y como símbolo de este nuevo ministerio le entregó una patena. Recibe esta patena, come el pan para la celebración de la Eucaristía y vive de tal forma que seas digno de servir la mesa del Señor. Amén. Al finalizar la misa y en representación de la comunidad, varias personas se acercaron a Tyron para hacer la entrega de algunos regalos. Al terminar la celebración, el obispo pidió a todos los niños formar una procesión hacia la imagen de la Virgen de la carretera, situada a unos metros del templo. Junto a la imagen, el obispo y los sacerdotes presentes fueron bendiciendo a todos los niños. Amén.